La edad de los pacientes afectos por cuerpos extraños en oídos y nariz suele estar entre los 2 a los 5 años, pero pueden producirse a cualquier edad, incluso en adultos. Todo cuerpo extraño es aquel elemento que es introducido en nuestro cuerpo de cualquier forma, sea por introducción de pinchazos o por colocación en alguno de los orificios, sea nasales u oídos. En niños las piezas de juguetes pequeños, por eso tenemos restricción para algunos juguetes que sean menores de 3 años o mayores de 3 años para que las piezas pequeñas no sean introducidas. Es muy frecuente también encontrar insectos, pilas de elementos electrónicos, de juguetes electrónicos, podemos encontrar algodones de los copitos cuando se están limpiando los oídos, palitos, ganchitos, chaquiras, restos de plastilina, puntas de colores, en fin, hay una variedad gigante en cuanto a este aspecto. En la mayoría de las ocasiones la presencia de estos cuerpos extraños se detecta el mismo día en que ha sido introducido, sea porque se visualizan o porque el niño nos lo cuenta o se queja de dolor. Sin embargo, en otras ocasiones, si están muy introducidos, pueden pasar desapercibidos durante días o incluso semanas. La clínica tanto en oídos como en nariz es diferente. En oídos generalmente el niño manifiesta o que no escucha o se rasca mucho la orejita. Ese es uno de los signos como para que el papá esté alerta de que algo puede estar allí. En la nariz generalmente se quejan de obstrucción nasal o comienzan a presentar secreciones muy amarillentas y con olor fétido. Dependiendo de las características del cuerpo extraño, encontraremos elementos que sean de urgente extracción y otros que nos den, digamos, un tiempo de espera. ¿Qué tiempo de espera nos pueden dar? Alrededor de uno a tres días máximo. Cuerpos que sean inertes, como por ejemplo piedritas, icopor, plastilina, puntas de lápices, generalmente dan tiempo para sacarlos. Los que no dan tiempo y que deben ser urgentemente extraídos, insectos, que definitivamente en el campo es muy común, y las pilas de elementos electrónicos porque son altamente corrosivos. Cuando se presente alguno de estos casos, se debe acudir al servicio de urgencias para conocer el material ideal con el que se debe trabajar, las técnicas y alternativas de extracción y los cuidados post-extracción para provocar el menor traumatismo posible y no causar secuelas a corto ni largo plazo.